Hola amigos, ¿qué tal? Soy el administrador de introduccionredes.com que es la web que tenéis actualmente en pantalla Bueno, hoy vamos a hablar sobre un error derivado del tutorial que hicimos ayer que es el error C190101 y hoy la derivación es que a ese error le sumamos el 20.017 ¿En qué consiste este error? Pues este error sencillamente consiste en un error en la configuración de la BIOS de tu PC o sea, tienes a lo mejor algo en la BIOS que no está funcionando concretamente pueden ser dos cosas una, que le hayas hecho overclocking a tu ordenador si sabes de lo que te estoy hablando, si sabes lo que es un overclocking pues sencillamente lo único que tienes que hacer es desactivarlo y listo ¿vale? para poder hacer la instalación de Windows 10 lo habrás subido a lo mejor de vuelta en este caso lo tienes que bajar un poquitito ¿vale? y dejarlo a su estado normal por default y la otra la otra causa es sencillamente porque el UEFI pues lo tengas deshabilitado ¿no? si vienes de Windows 7 o de Windows 8 a secas lo más probable es que el UEFI lo tengas desconectado, deshabilitado y lo tengas que habilitar entonces, digamos que esto más que un tutorial es sencillamente pues decirte los pasos que tienes que seguir ¿no? yo he creado aquí una entrada en mi blog ¿vale? en introduccionredes.com yo voy a dejar el enlace a esta entrada para que sigas los pasos ¿vale? y sencillamente pues aquí explico las causas que te da el error que es lo que acabo de explicar ahora la solución que también le acabo de decir ahora y luego ya como instalarlo ¿no? que es siguiendo tres pasos nada más muy sencillos ¿no? entonces bueno digamos que si sabes si tú has hecho el overclocking no vas a tener ningún tipo de problema porque estás familiarizado con la BIOS pero si tú en la vida te has metido en la BIOS de tu PC y ni siquiera sabes lo que es una BIOS yo no te recomiendo que lo hagas porque si tocas algo que no debieras de tocar pues el ordenador no te arrancará y entonces al final será peor el remedio que la enfermedad y te quedará sin ningún Windows ¿vale? y entonces tendrás que llevarlo obligatoriamente a un servicio técnico etcétera ¿no? entonces recomendación si no sabes llévalo a un especialista si tienes algún amigo que sepa que te vaya a tu casa o llévalo a un servicio técnico si... ¿por qué te digo esto? porque vamos a ver cada BIOS es un mundo ¿vale? entonces pues yo que estoy familiarizado con muchas BIOS y a fin de cuentas digamos que casi todas van igual aquí puse dos ejemplos una de nueva generación y otras de la antigua generación pues prácticamente son todas iguales ¿vale? pero tienes que saber moverte saber por qué es todo por no utilizas el ratón vas por el teclado entonces tienes que ir con pies de plomo y no jugártela por total una actualización a ver si te vas a quedar sin nada ¿vale? entonces si no sabes antes mira cómo se usa una BIOS cómo antes de tocar nada quiero decir mira cómo se usa una BIOS etcétera si te arriesgas a tocar si no sabes ni se te ocurra ¿vale? porque la vas a liar parda entonces bueno recomendación si no sabes es aparte de que no lo hagas por tu propia cuenta si es la primera vez llévalo a un profesional que sepa cómo hacerlo y que seguro que te lo van a hacer bien de esta manera ¿vale? si eres tú el que han hecho el overclocking o estás familiarizado con BIOS pues bueno sencillamente pues accedes a la BIOS ¿vale? que ya sabes que es reiniciando y apretando F2 suprimir Dell lo que tú creas o F2 en algunas entonces ya directamente pues deshabilitas digo habilitas el UEFI ¿vale? que el UEFI pues salió después de Windows XP prácticamente lo único que Windows 7 y Windows 8 pues no los ponían directamente en los ordenadores y bueno y luego por otro lado tienes que desactivar el overclocking ¿vale? dejarlo a su a su velocidad normal ¿no? una vez lo tengas hecho lo siguiente que tienes que hacer es te vas a la página oficial de de Microsoft que lo puse aquí en el en la entrada y directamente lo que haces aquí es ya pues descargarte la herramienta ¿vale? ya tengas para 32 bits o para 64 bits dependiendo de la arquitectura de tu sistema operativo actual pues te descargas la herramienta y generas una una imagen y la guardas en un DVD o en un USB entonces reinicias dándole la prioridad en este caso al USB o al DVD ¿vale? que eso ya lo deberías o bien de configurar en la BIOS o con tecla de acceso directo mediante comando y ya sigues los pasos de Windows o sea que es sencillísimo primero saber si has hecho overclocking o no activar el VFI directamente creas la ISO seguidamente reinicias con el DVD o el USB conectado a ordenador y ya seguís los pasos listo ya tienes tu tu Windows 10 instalado así que bueno en teoría te debería de funcionar así esto yo lo he leído en la página oficial de Microsoft ¿vale? es debido a eso por lo que me ha aventurado a hacer más que este tutorial a explicarte los pasos que tienes que seguir así que nada pues espero que te sirva que te solucione la vida ¿vale? y bueno nos vemos en el siguiente tutorial o o en el siguiente en la siguiente entrada que yo hago por Introducción Redes así que bueno hasta luego chau